Hola chicas, sean muy bienvenidas a este nuevo video En esta ocasión vengo haciendo las compritas del mes de todo febrero Y bueno, antes de empezar, si escuchan algún ruido extraño de Sheila Que está por asesinar a su muñequito, prácticamente ya está destruido Pero, este, bueno Y otra cosita, le quería mandar un saludo al canal de 1238belen Que ella me lo ha pedido por Facebook, así que hermosa, muchas gracias por todo lo que haces Te mando un besote enorme y cuídate mucho Y ahora sí, comencemos Primero vamos a ir por lo que son las uñas Compré los stickers, estos, que me encantaron Estos son los que yo puse en el sorteo, pero cuando compré para el sorteo no tenían otro Así que fui después al mismo kiosco y ya los tenían y vean lo que son Son preciosos, me encantaron Y bueno, son estos Me enseñaron alrededor de 1,80 Por ahí andaban, sí Y bueno, son así En otros lados están más baratos Están, este, un peso, 80 centavos En fin, pero este yo lo conseguí Para, por 1,80 más o menos Después de esmaltes me compré tres Está el comuncito en fortalecedor Este es de Kutex Me gustan mucho los esmaltes de Kutex Y bueno, este es el fortalecedor Y es así Sí, no lo he usado mucho como pueden ver Así que la duración no se la puedo decir exactamente Pero es este Después de Formatity me compré este color Que está divino, que también hay fotos en el Facebook sobre cómo me quedaban en las uñas Y es el 64 Noel Fusion Y bueno, es este color precioso Precioso, me costó alrededor de 9,50 más o menos Y es así Después, por último Me compré el primer y el único esmalte que tengo de lo que es NYX Sí, como pueden ver Es precioso A mí me dicen glitter O me dicen multicolor Y yo me enamoro completamente Y bueno, es este Sí Que se llama NGP216 Carnival Ahí lo dice Muy pequeño No sé si se va a alcanzar a leer Pero es este Y está precioso Y me costó creo que alrededor de 25, 26 pesos más o menos Bueno, eso ha sido lo de las uñas Ahora vamos a ir a lo que es labiales Bueno, labiales me compré 5 Y vamos a ir primero por este bálsamo de Nivea Que se llama Angel Star Que es este Es precioso Lo amo, lo amo, lo amo Lo estoy usando todos los días Este es divino Vean lo que es esto Trae un montonazo Vean todo lo que trae Y Ay por Dios El aroma que tiene Me quedaría Todo el día Las 24 horas Liendo esto Es precioso El aroma que tiene Y Tienen así como unos destellitos No sé si se alcancen a ver Los destellos Pero tienen destellitos Se los voy a probar en la mano Es hermoso Y lo uso bastante Porque me gusta mucho el color Y lo que es También hidrata a la vez Ahí se puede notar más los brillitos Si deja más brillo que color Pero queda divino Si, este me costó alrededor de 12 pesos Después me compré los primeros La primera vez que me compro Perdón, labiales de Nix Me compré 4 Primero uno solo Y me gustaron Entonces compré más adelante Lo que era 3 más No es que compré todo de una sola vez Porque primero los quería probar Y bueno El primero que compré Fue Se los quiero mostrar por orden El paparazzi Este es el primero que compré Si Es este color Como pueden ver Está divino Divino Me salió Alrededor de 32 pesos Les dejo Por cierto Abajo en la descripción del video El link De donde compré Los 3 labiales Y otro lo compré Aparte en otro lugar Pero los 3 juntos Que compré Lo compré En MS Maquillaje Que es una página De Argentina Que se dedica Solamente a vender Nix Y bueno Este lo compré Ahí Y me salió 32 pesos Es este color Divino Que les voy a hacer Una probita Para que vean Como es el color Es ese Si Es precioso Son muy cremosos Durán bastante Y me gustaron Mucho 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 Después Compré Lo que es El Bueno Ya está Esto no me piden Que se los nombre Porque soy pésima En inglés Y ya ves Eso no me sale Pero bueno Este No sé si enfoca ahí Pero bueno Es este Y Su color es así Es como Uy ¿Cómo se le puede tirar esto? Un rojizo Con destellos En dorados Vean No sé si se parecien Pero bueno Les voy a hacer El swatch Así su color En barra En la barra Y El swatch Es ese Como pueden ver Son muy cremosos Pigmentan Muy muy bien Y bueno Este es el último Que les hice El swatch Después está Este Si Es este color Es parecido al anterior Pero este tiene más destellos Y es un poco más Oscuro Si Es así Y en su barra Se ve así Se los voy a hacer También El swatch Para que puedan ver Bien como es el color Y es ese Es así Y bueno El cuarto Que compré No me quieran estrangular Chicas Por favor Las que aman NYX Perdón Este Pero este No me gusta el efecto Que dejan los labios Este Porque se mete en las grietitas De la boca Eso es fastidioso A mi no me gusta Como deja Que se metan en las grietas No me gusta para nada Este El color me encanta Lo compré principalmente Por el color Porque yo pensaba Que era precioso Precioso Es precioso el color Pero Este si funciona Si te pones un bálsamo Porque crea como una capa Y arriba de la capa Te pones esto Y no se meten las grietitas Pero si te los pones solo Se te meten completamente En todas las rayitas Que tenemos en el labio Pueden ver el color Es precioso Se llama Indian Pink Es divino este color Chicas En serio Pero si te lo compran Utilícenlo Con una barrita Arriba De lo que es Este Un bálsamo Cualquiera Que usen Pero vean lo que es Ese color Es divino Estoy enamorada De este color Lo voy a seguir usando Con un bálsamo Como les dije No tengo problema Lo voy a seguir usando Porque me encanta El color Y bueno Estos son los labiales Este Ahora Lo que me compré También de NYX Este fue El Primer HD A-Shows Base Si Este me compré En este Número Su aplicador Es más o menos Ah Es así Si No tiene color En el párpado Queda completamente Transparente Me gusta muchísimo Si les voy a decir Que es el primero Que tengo No he probado Ningún otro primer Para los ojos Es el primero Pero estoy Muy chosta con él Lo voy a seguir comprando Porque me gustó Muchísimo Y el precio Yo creo que estaba Un poco más de 38 pesos Un poco más arriba No recuerdo muy bien Porque al principio De mes lo compré Y bueno Es este Como pueden ver Es bastante grandecito También Uy Bueno Ese Y también compré El Age Studio De Maybelline New York Que Me encanta Lo amo Estoy enamorada De él Me gusta Mucho 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 Es este Me salió 45 pesos Venía esto Y Su brochita Vean Venía así La brochita Y esto Este Bueno La brochita También es súper linda Esta es la pasta Que trae Como ven Tengo un huequito Hecho de lo que lo usé Y Me gusta mucho Es muchísimo más fácil Que aplicar Con un Que aplicar un dañador Líquido Bueno chicas Después me compré Para la pestaña La espectacular De Saison La color negra Esta me encanta Me salió 45 pesos Es mi máscara favorita De la que tengo No tengo muchas Pero esta es La número uno De la que amo Está perfecta Todo lo que promete En el catálogo Lo cumple Lo cumple 100% Lo cumple A mi me encantó Y a mi mamá también Porque ella tiene Las pestañas Súper súper pequeñas Y Les hizo el efecto Precioso Está enamorada Incluso mi mamá Ya se encargó Una de estas Para usarla Ella Y bueno Este Este es su Pincelito Para aplicarlo Y como ven Tiene aquí Más pequeño Porque eso es para Llegar bien A la zona del lagrimal Y para separarlas Bien Y bueno Como les dije Me salió 45 pesos Y está perfecto Se las recomiendo Se las recomiendo De verdad Muy bien Ahora para la cara Me compré El Express Joe Face Con melón Y vitamina E También esta hizo Es este Mientras se los muestro Y les comento Para que lo uso Yo lo que hago Es retirarme La base O cualquier polvo Que me haya puesto En el rostro Este con una tallita Es maquillante Y luego Este Me retiro con esto Cualquier resto Que pudo haber quedado De ir al baño Me mojo Me mojo un poco Es la misma Nada más Que esta No trae brillito Ni nada Es esta Lo que si trae Es el mismo aroma Que el labial Ay por favor Esto es riquísimo Y bueno Vean Les voy a sacar Un poco de crema Ahí Es este Así como que Rosadita Con me está Muy muy bien Me voy a poner Una crema En la pierna Y bueno Es esta Es de piel mixta Yo tengo piel normal Pero era la que había Y este Es una crema corporal Trae 250 mililitros Y es con aroma A frambosa Vean Si Esta Súper Súper Rica Me encanta Y Por ante último De lo que me compré Este Fueron estas Toallitas de maquillante De Nivea Son estas Que trae 32 Tuellitas Este Estas las que tienen Que son Mucho más Este Mujaditas Que las de Nivea Pero no me terminan De convencer No sé Yo tengo piel Este Un poco sensible Porque Me pongo el calor Con el frío Ya empiezo a tener Enrojeces Por todo acá Y No sé Yo siento que esta A veces Me deja como un ardor Por el párpado Y no me gusta No la estoy usando Este La estoy terminando Pero saben para qué Porque yo agarro Una brocha Que por ejemplo Esta La tengo que usar De inmediato No tengo tiempo De ir y lavarla Bien con jabón Y esperar a que se seque Y luego poner otra sombra Entonces lo que hago Es repaso un poco Este Repaso un poco Y me limpia Me saca cualquier Me saca cualquier resto De sombra Que tenga Los pelitos De la brocha Y la puedo usar De inmediato Porque no la deja Muy mojada Entonces para eso Las estoy terminando De usar Ya me quedan Dos o tres Trabajitas Adentro Y son estas Estas están alrededor De 10 pesos Más o menos Y esto creo que No les dije Me costó 15 pesos Creo Y Bueno eso no me acuerdo Si se los dije Pero estaba 32 Ya me olvidé Todo lo que hablé Ahora si Por último Por último Los accesorios Lo último que me compré Fueron solamente Estos aritos Que me compré De accesorios Estos son los aritos Me compré De accesorios Y Este Me encantan Vean como quedan Están Pre Preciosos A mi me gustan mucho Si Y esto me salieron 15 pesos Y bueno Esto ha sido Todas Toda la comprita Del mes de febrero Espero que les haya gustado El video Que les sean De utilidad Ver estos productos Y Bueno Ahora si Me voy despidiendo Les mando un besote Enorme A todas Gracias por estar ahí Por comentar Calificar Suscribirse Puntuar Dame consejos De que tengo que mejorar Y todo eso